El aeropuerto es muy importante para mí porque yo viajo mucho, me encanta, es de mis grandes placeres en la vida es viajar. Este punto en particular es muy importante para mí porque yo fui parte del equipo que hizo posible que Biblioteca Pública Digital tuviese este punto de préstamo en el aeropuerto. Mensajeros es un gran misterio que un grupo de personas que viven en un mismo edificio tiene que juntarse para resolver y es una comedia de equivocaciones tratando de resolver este misterio y el libro termina y yo no sabría decirte si el misterio se resolvió. Eso lo decide más bien el lector. Implica necesariamente que sean lectores activos, no pasivos, que ese es el tipo de lector que yo busco en la literatura infantil. Obligarlos a imaginar, obligarlos a que ellos pongan de su imaginación en la lectura para que llenen ciertos vacíos, ciertas grietas que yo no lleno. Ya he estado en visita a cursos donde han estado leyendo mensajeros y les pregunto sobre el final y en un curso de 30 hay 15 teorías distintas de qué es exactamente lo que pasó o por qué pasó lo que pasó y eso es lo más importante para mí. Mensajeros es una novela infantil que yo escribí a los 14 años y la escribí como un fanfiction de los archivos secretos X. Me gustó mucho la historia cuando la creé, entonces la dejé como guardada ahí en un cajón y hace un par de años atrás la rescaté, dije que hay algo interesante, entonces tomé la historia, saqué todas las referencias a los archivos secretos X, reordené las piezas más que nada de lo que había, edité un poquito y eso es mensajeros. Puedo llegar al colegio y decirle a los chicos, si este libro que ustedes están leyendo yo lo escribí a los 14 es porque uno puede empezar a ser escritor cuando uno quiera. Escribir para niños es un lujo, disfruto muchísimo la literatura infantil y me va muy bien pero eso no quiere decir que no pueda escribir para jóvenes o para adultos. Yo soy escritora, así de simple, como digo no me gustan las casillas ni las etiquetas, siento que soy capaz de escribir historias muy diversas para públicos muy diversos. Me interesa entretener, inspirar, esos son mis noticias con mi literatura.